Música Ok, entonces para la primera parte vamos a medir la constante del resorte Como pueden ver acá el resorte fue colocado con un hilo y un masking tape para evitar que resbale Con un hilo el resorte y otro hilo al soporte de masas Donde vamos a poder colocar aquí las masas Al lado tenemos otro hilo de color blanco sujeto a una plomada La idea es ir tomando varias distancias correspondientes a varios pesos Unos 4 o 5 estaría bien para en Excel buscar la pendiente de esos puntos Y esa pendiente nos daría la constante del resorte Entonces la medición iría algo así Tomando en cuenta los 5 gramos del soporte agregándole otro 100 Antes, antes de eso se me ha olvidado Marcar donde está cuando no está relajado, cuando no hay nada de peso Entonces lo estiro acá Y lo correcto sería marcar más o menos por acá Que es donde está cuando no está estirado Ahí está, ese es el 0 Le coloco 100 gramos Entonces siempre tratando de estar aquí paralelos Vemos que el soporte está aquí Entonces sería la primera fuerza Ahí tiene 105 gramos Le coloco otros 100 Ya tenemos aquí Nos ponemos aquí perteniculares Y la mancha que hay acá 205 gramos 305 gramos Y con 4 puntos que tengamos ya estaríamos bien Ahí estamos aquí Y aquí para hacer la última Vamos a usar uno de 200 Aquí estamos dos de estos Ponemos uno de estos Y uno de estos Para sumar 400 Y hacemos la marca donde está el soporte Entonces nuestra cuerda tiene ahora 5 puntos El origen Y 4 puntos de 4 pesos Eso lo vamos a ver con una regla Y lo vamos a tirar al Excel Para con la pendiente de esos puntos Obtener la constante Recuerden no usar masa Sino peso O sea que hay que multiplicar Por ejemplo Bueno, como pueden ver acá Tenemos el resorte estirado Aquí le colgamos una masa Algo grande Más o menos 360 gramos Y observen como está colocado Con el sensor de movimiento Para que pueda detectarse el movimiento Aquí van a colocar 4 pesos Comenzando a partir de un peso grande Como lo indica la guía Y subiendo de 50 en 50 aproximadamente Ok, entonces lo primero Escogemos el diseño, texto y gráfico Y luego en la configuración de hardware Le damos en el canal correspondiente Que aquí sería 3 Sensor de movimiento Un solo movimiento 2 Luego en el eje Y Quitamos eso Y en el eje Y Buscamos posición Entonces ahora Se mueve un poco el sistema Ahí ya está moviéndose Entonces le damos grabar Y observen como se forma la función Que describe el movimiento A veces hay algunos pequeños saltos Entonces habría que repetir la corrida Pero así queda el periodo de escena Donde se debería sacar La regresión Si no se ve Dentro le mie pasche Ogún guarda Como una moneta Un amuleto Que entra en mis manos Que entra en mis manos Que entra en mis manos Que entra en mis manos